Hola a todos y bienvenidos un día más al canal y como habéis visto en el vídeo, hoy por fin vengo con otro vídeo de favoritos que hacía mil años que no he grabado ninguno y me gusta muchísimo ver en otros canales, grabar y poder compartir con vosotras pues todos aquellos productos que me gustan porque me gustan y que me digáis también vosotras si los habéis probado o si os animáis a probarlos y luego os gustan también así que nada, espero que os guste mucho y empezamos Yo a mí me gusta utilizar una colonia diferente en verano que en invierno porque no apetece oler de la misma manera entonces bueno, este verano he descubierto una colonia y me encanta o sea, de hecho yo creo que como creo que solamente, o sea que son ediciones que van sacando cada verano y cambian y que no la van a tener para el siguiente año a lo mejor me estoy planteando comprarme varios botes para ya tener para de aquí mucho tiempo y es esta colonia de Calvin Klein es la Eternity pero en Summer es perfume más que colonia porque pone perfume y bueno, el bote es así que también es chulísimo el packaging y los colores y bueno, la verdad es que huele increíble la verdad es que no puedo describiros el olor pero es que es de los mejores olores que he olido desde hace muchísimo tiempo y me flipa o sea, me flipa que si tenéis la oportunidad de probarla por favor hacedlo y dejadme en los comentarios si os gusta porque es una pasada o sea, a mí me encanta de hecho ya hay varias personas que me han olido y me han dicho que les gusta un montón el olor vale, por otra parte en verano yo soy, como ya os comenté en el vídeo de protectores solares que os lo dejo por aquí también por si queréis volver a verlo aunque hay cosas que ahora que he empezado un nuevo trabajo y estoy un poco más metida en esto hay ciertos errores en lo que os expliqué de protección solar en cuanto a lo que significa el factor de protección solar pero bueno si alguna quiere saberlo pues como es algo más extenso más complicado me lo podéis preguntar y os lo intento explicar vale, pero que no es como yo expliqué o como yo tenía porque no es que lo explicara mal a propósito sino que yo tenía esa idea concebida en mi cabeza de que equivalía al tiempo de exposición que te protegía el protector indirectamente sí que es así pero en... o sea realmente lo que significa o lo que indica el factor de protección solar no es eso vale pero bueno eso es un inciso para que pues mucha gente que a lo mejor entienda más de este manera he visto el vídeo pues no diga que la cateta esta no tiene ni idea pero bueno eso que me enrollo a mí me gusta mucho protegerme en verano porque la verdad que como ya expliqué el sol es muy bueno a mí me encanta me encanta la playa me encanta estar en la piscina y el verano pero sí que es verdad que hay que asumir y ser responsable con los riesgos que comporta la exposición al sol entonces me protejo siempre que salgo a tomar el sol que voy a la playa y todo pero también nos tenemos que concienciar de protegernos diariamente cuando salimos a la calle sea verano sea invierno sea cualquier época del año porque el sol incide igual y los rayos están ahí así que nada desde que he descubierto este producto me encanta porque creo que es súper fácil de aplicar para todas aquellas personas que sean más perezosas o que les cueste o se les olvide aplicarse el protector solar a diario o que a lo mejor les parezca un poco como un pastroso o sabes que la sensación de llevar el protector en la cara y después maquillarse o que se tienen que echar muchos productos bueno pues para todas aquellas personas yo tengo la solución este producto es una bruma a ver si se enfoca sí es una bruma de la Ross Posay Antelios es de protección 50 y es antibrillos o sea es una bruma invisible que se aplica como un agua termal como pues es una bruma y es antibrillos porque lleva un complejo lleva un compuesto que absorbe los brillos la grasa y el sudor y es súper guay no deja manchas no deja la cara mojada no se nota una pasada de hecho me lo voy a echar para que lo veáis y lo guay es que es eso o sea que yo me acabo de maquillar ya voy maquillada y no me tengo que empastar la cara y echarme o por ejemplo si tengo que reaplicarme o he estado trabajando y voy a salir pero no me quiero desmaquillar para echarme el protector y volverme a maquillar pues encima del maquillaje yo lo aplico entonces se hace así ¿veis? y ya está y ya está protegida del sol y no mancha como veis o sea la piel está igual no tengo ningún ni la cara mojada ni nada y lo mejor de todo es que es antivillo que en verano va súper bien porque siempre estamos ahí brillando con el sudor el calor que hace y súper guay de verdad este producto es una pasada ya se me queda en el bolso se me queda se queda en el bolso todo el año porque es súper guay vale otro producto que me encanta estoy yendo sin orden ¿eh? si no conforme los veo aquí bueno yo soy muy ojerosa como ya sabréis muy las que me sigáis desde hace mucho tiempo no puedo vivir sin el corrector de ojeras porque tengo muchísimas ojeras duerma 4 horas duerma 13 entonces no puedo vivir sin el corrector y en verano pues porque no me maquillo solamente me suelo echar corrector de ojeras rimel que es lo que llevo ahora y pintar a ver o sea no llevo base ni llevo nada pues el corrector tiene que ser muy bien que se acople muy bien a mi piel que dure un montón y que me cubra pero sin dar esa sensación de que se vea la diferencia de que no llevo base y todo entonces desde hace muchos años que probé este de MAC que es el Pro Longwear y este me encanta el mío es el número MC35 para verano que aún así si me veis pues se queda un poquito más claro de mi piel y eso que todavía no estoy morena del todo de como me suelo poner y va súper guay aparte aunque el bote lo veáis pequeñito dura muchísimo porque hay que aplicar muy poquita cantidad para que cubra bien y dura muchísimo 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 tiempo eso es lo que más me gusta vale luego otra cosa que también estoy ahora loca y que lo uso siempre que me maquillo porque por eso ahora en verano pues te apetece maquillarte menos no usar base pero también tener ese aspecto como jugoso y que el bronceado luzca más entonces ahora estoy como una loca con el iluminador de H&M ay a ver es que no sé cómo ponerlo este el aloe iluminizer hay varios tonos el mío es el glorious shimmer ese vale y nada es un iluminador super ay no mentira el tono es este el champagne gold ay ese es mi tono porque hay más rosados más tal este es dorado entonces super guay yo siempre pues cuando acabo ya de echármelo todo me lo aplico aquí en el hueso del pómulo en el tabique de la nariz y un poquito en el arco de cupido es super guay ya queda así como el efecto glow y va muy guay yo este bote lo tengo ya pues no sé si dos años son 30 mililitros y cuesta 10 euros y que dura una barbaridad porque es que lo mínimo que tienes que echar pues imagínate lo que te dura así que en versión super buena luego en verano me gusta mucho cuidar más el pelo porque se me estropea más yo lo tengo ya seco de normal entonces pues con la playa la piscina el cloro todo se me se me seca más aún pero bueno este producto lo utilizo todo el año o sea es un favorito ahora me damos por ese plus de que mi pelo lo necesita más pero durante todo el año lo utilizo siempre en cuanto se me está acabando un bote otro otro lo llevo usando millones de años de hecho yo creo que ya lo habéis enseñado en algún vídeo de favoritos y es el serum de reparador de puntas de Deli Plus me encanta o sea es que me encanta es de Deli Plus de Mercadona sí y qué pero para qué vamos a pagar más dinero por algo si ya con 3 euros que cuesta nos hace la función perfectamente me encanta como deja el pelo como huele porque junto con la mascarilla que ya sabéis también que soy súper fan de la mascarilla amarilla de Deli Plus para ponérmela en la playa que también la podría poner como favoritos ahora pero bueno como ya la he enseñado varias veces ya lo sabéis pues este serum me gusta muchísimo luego lo mismo como no me suelo maquillar mucho o cuando estoy empezando a ponerme morena que todavía no estoy lo suficiente morena pues me gusta mucho o he estado utilizando bastante estos meses hasta que ya he tenido más tono los Terracota de Guerlain vale bueno esto es una edición porque lleva la funda vale pero el envase normal siempre es este marrón vale entonces estos los Terracota de Guerlain llevan un poquito de shimmer y el mío creo que es el tono 2 hay dos tonos ah no el 3 Naturel para Brunettes para morena a ver vale pues eso y ahora ya he desmontado toda la paraleta bueno pues eso este es el que utilizo y luego también los primeros meses que me gustó mucho este producto cuando todavía no estaba morena por ejemplo yo que me bronceo más de todo el cuerpo que de la cara la cara me cuesta horrores coger algo de color pues este producto me va súper bien porque dejaba un acabado muy natural no cubre o sea es simplemente para dar un poquito de tono y lo mejor de todo es que te protege del sol me lo mandaron de muestra o sea solamente tengo la muestrecita esta pero la he usado un montón de veces o sea que me ha durado muchísimo pero para los que queráis eso este producto va súper guay aparte huele como a canela y es este de Ann Moller ahí que se llama Express Double Care Sun Kiss y tiene protección protección 30 contra los radios los subtableta A los subtableta B los infrarrojos y eso tiene un fluido protector facial pero con color no cubre pero da un toro súper guay a la piel y a mi me gustó muchísimo o sea que la verdad que para los primeros meses cuando todavía no estás morena va genial vale luego ahora estoy como una loca vale pues cuidar la piel después de exponerla mucho al sol pues la notas más seca más tirante a lo mejor un poco irritada eso que yo me protejo mucho del sol entonces ahora lo que hago siempre después de lavarme la cara tanto por la mañana como por la noche después de desmaquillarme o después de tomar mucho el sol que en toda la piel un poco así ya como fatigada utilizo el agua termal de la Rose Posse este es el envase pequeñito de 50 mililitros de viaje pero lo hay de 200 y uno intermedio de 100 creo que es y me va súper bien de verdad es que es como esa sensación sabes de que la piel otra vez está hidratada que repara refresca un montón calma la verdad que me gusta un montón luego para la cara también yo los las hidratantes de la cara voy cambiando la verdad cada vez que se me van acabando pues a lo mejor repito si me ha gustado uno o dos botes y luego cambio porque noto que si no no me hace o sea como que la piel se acostumbra y ya no me hace efecto pero bueno este es el segundo botella que llevo y me gusta bastante es de la marca Beleda bien se me ha caído es de la marca Beleda y esta es la de Iris que es un fluido hidratante para pieles normales amistas y bueno la verdad que va súper bien me gusta un montón esta marca porque todos son ingredientes naturales sin parabenes y bueno la verdad que está genial algún producto más utilizado de esta marca y me gusta mucho luego haciendo referencia a lo que ya os he comentado anteriormente de que soy súper ojerosa he descubierto mi producto maravilloso para esto o sea si el corrector lo voy a tener que seguir usando porque obviamente Milagros no hace nada y estas ojeras son ya parte de mí yo ya lo he asumido y no pasa nada así que conviviremos juntas pero oye si las podemos reducir mejor que mejor así que he probado millones de contornos de ojos y este es sin duda el mejor contorno de ojos que he probado nunca o sea porque realmente noto algo o sea con el resto de contorno de ojos pues si la zona está más hidratada tal pero realmente no notaba nada en cuanto a ojeras pero es que este es una maravilla vale es este contorno vale de la gama Pigment Clar del Arroz Posay también vais a decir jolín como te ha dado pero es que están muy bien los productos y porque no los he probado todos vale pues es este es un corrector anti ojeras Pigment Clar lo utilizo por la mañana y por la noche me gusta un montón el aplicador también que tiene que es así de acero a ver ¿ves? así que también tiene como esa acción de efecto frío y de verdad va súper súper bien lleva como unas partículas nacaradas que también iluminan un poco la zona pero que para nada cubre ni tiene color ni nada de eso pues va muy bien porque te ilumina la zona y la notas más descansada pero es que aparte actúa o sea de verdad yo me he notado las ojeras mucho más difuminadas el color sigue siendo morado azulado pero mucho más sutil no tan marcadas así que de verdad que funciona súper bien o sea yo estoy encantadísima y me alegro muchísimo haberlo probado porque por fin he dado con algún producto que sí que me ayuda en ese aspecto yo en verano yo tengo el pelo liso odulado no sé cómo le da porque esta parte de aquí la tengo bastante lisa y la parte de atrás sí que se me ondula de manera natural con un poquito de espuma y tal pero la parte de delante la tengo súper lisa entonces a mí en verano pues no en verano y durante todo el año pero en verano más no me gusta mucho peinarme y menos estar con planchas y todo eso que en invierno pues a lo mejor sí que estoy más pero en verano paso yo quiero ducharme que se me pese que el pelo al aire se me quede maravilloso pero no pasa entonces nada lo que hago es que para que se quede un poco el pelo con textura y con alguna así un poquito de onda pues me gusta utilizar muchos sprays de sal o sprays así de onda surfera entonces el que he estado utilizando últimamente este es de H&M es un spray de agua de mar con una textura un acabado mate y una textura así como gruesa a ver lo bueno a ver que se me queda el pelo más o menos como yo quiero pero lo malo de estos sprays es que al llevar sal pues se te queda el pelo bastante seco así como un poco como de esparto y si yo ya tengo el pelo seco pues como para echarme esto que se me quede como un estropajo pero bueno es que es lo único que puedo hacer porque si no ya tengo que estar con las planchas haciéndome ondas y me niego así que la verdad que está bastante bien el producto creo que vale 8 euros o así lo pone aquí ahí se lo ha borrado pero bueno sí sobre 8 euros o así y dura muchísimo también y luego ya los dos últimos productos son una pasta de dientes porque oye también forma parte de la belleza y como ya os comenté en otro vídeo que si queréis os lo dejo aquí arriba de cómo tener trucos para tener los dientes más blancos pues tenéis trucos naturales pero aparte también pues al final si ayudamos con la pasta de dientes que la usamos todos los días pues mejor que mejor entonces esta me está gustando un montón que es de Oral B es la C.D. White la de Perfection porque hay varias gamas de estas y esta es la de Perfection y bueno la verdad que va bastante bien me está gustando mucho y luego ya el producto que a lo mejor menos pinta en esto porque no es de belleza en sí pero mira de verdad a mí me está veniendo tan bien que yo lo tengo que sacar por si a alguien le sirve a mí no sé si es que tengo no sé algo en mi sangre en mi piel o algo que llama a todos los mosquitos del mundo y me pican pero ya no es solamente que me piquen sino que es que yo tengo que ser alérgica a su veneno o algo porque no sabéis como se me ponen las picaduras cuando me pican los mosquitos o sea es algo fuera de lo normal de hecho ahora llevo una en el tobillo que parece que tengo dos tobillos o sea parezco un hipopótamo increíble aparte se me ponen morados como con petequias como con puntitos me pican a rabiar o sea de verdad hace dos semanas tenía en la espalda tres picaduras en el muslo otra y en la espalda aquí abajo en el coxis otra y no sabéis como llevaba eso o sea la gente cuando me veía alucinaba de hecho al final ya me echaba after bite me echaba de todo pero es que no podía más así que me fui a la farmacia y me dio esto y la verdad que que me ha mejorado bastante me ha calmado muchísimo el picor me ha bajado la inflamación se me ha ido mucho más rápido el tema del moratón y de las petequias así que si a quien le pasa lo mismo que a mí pues oye si le puedo ayudar y puede probar este producto y que le funcione igual que a mí pues genial yo súper contenta se vende sin receta porque yo fui y me lo de la chica así que nada os lo enseño vale se llama así alergical alergical vale y nada es una pomada que en principio creo que lleva pues un poquito de cortisona para bajar la inflamación y el picor y nada la verdad que va súper bien me costó unos 8 euros o así y funciona de maravilla así que nada estos han sido mis favoritos del momento de verano espero que os haya gustado si os animáis a probar alguno contádmelo en los comentarios y decidme que tal os ha ido y si alguno ya lo conocéis pues también decídmelo a ver si os puede un tema igual que a mí y nada nos vemos en el próximo vídeo ¡Muah! 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 Chau!